Hoy estamos pudiendo hablar de turismo porque hubo una gran vacunación, y eso el gobierno acertó, y estamos ofreciendo un destino seguro. Un destino seguro donde hoy tenemos en Maldonado 77% de vacunación, cero internados en CTI y 150 casos normales, producto básicamente de escuelas y contagios familiares. Nosotros, en este año, la Intendencia, con recursos propios, invirtió más de 3 millones de dólares en apoyo al sistema de salud. No estaba previsto en nuestros gastos ni en nuestro presupuesto, pero médicos, enfermeros, choferes, vehículos, seguridad, limpieza, locales, más de 3 millones de dólares, que creo que quedó bastante corto, íbamos así hasta el mes de septiembre, en respaldo a la política de prevención de salud. A su vez, nosotros como Intendencia también tendimos la mano y fuimos conscientes de la dificultad del sector privado, y exoneramos desde marzo del año pasado, con mensaje a la Junta Departamental, a todos los operadores, hoteleros, gastronómicos, camionetas, salones de fiesta, etcétera, renunciamos a esos ingresos para dar una mano en el momento que había que darla. Hoy estamos en condiciones de proyectarnos, porque tenemos ya un presupuesto aprobado, tenemos consolidada la situación financiera de la Intendencia, con un fideicomiso a 15 años, donde solamente nos cuesta un 3,1% de los ingresos totales nuestros, departamentales. Tenemos un presupuesto muy grande en obras, 120 millones de obras para desarrollo del sector turístico en el departamento, tenemos un crecimiento muy notorio en los servicios, tenemos más de 100 licitaciones adjudicadas, solamente dos hubo impugnaciones, más de 100 adjudicadas de servicios para el área turística, en toda la costa, en todo el departamento, desde Piriápolis y José Ignacio, de distintos tipos de servicios para brindar caridad, que es lo que el turista busca y es nuestro compromiso. Estamos aumentando la inversión en seguridad, algo que es clave para el turismo. No hay destino turístico si no hay seguridad y nosotros entendimos eso como... Y nuestro aporte como Intendencia en aquel momento, hace 5 años, fue apostar a un Maldonado con excelencia en materia de seguridad y ahora en este periodo estamos incrementando en 300 cámaras para 90 sitios diferentes en el departamento, que es algo que además no solo lo exigía el turismo, lo exigían los congresos, lo exigían los empresarios para erradicarse, es una señal importante para el país dar seguridad y eso ayuda mucho al turismo. Y además pusimos en marcha la Fundación Maldonado Seguro que da posibilidades de crecimiento a todos aquellos que dicen bueno, yo vivo acá en José Ignacio, vivo en Punta Ballena y quiero agregarle 5 cámaras, cómo no va a tener el mecanismo previsto si lo paga y aporta un 20% más o menos a la seguridad departamental en otro barrio para seguir creciendo y así evolucionar para blindar el departamento de Maldonado y así dar certeza y seguridad a todos aquellos que nos visitan. Eso también tuvo que ver el manejo de la salud, la seguridad, los servicios que estamos dando notorios y de excelencia para favorecer un plan de inversiones para el departamento que nos genere oportunidades a futuro. Todos deseamos romper con la temporada turística del sol y playa y generar mil oportunidades y en ese sentido exoneraciones tributarias y una buena planificación en infraestructura y desarrollo y empuje y visitas y charlas de promoción nos llevaron a un Maldonado que en estos años el sector privado ha invertido entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Hemos aprobado más de 2 millones de metros cuadrados de diferentes tipos de construcción en todo el departamento. Eso es una inversión casi equivalente a otra UPM. Pero además hay que cuidarla y mantenerla después. Son muchos, muchos puestos de trabajo para el futuro y a partir de ahí vienen otros con otras ideas y con otras posibilidades. Invertimos mucho también y eso ayuda a la imagen del país y al turismo en equilibrio social, con una política de control de asentamientos y de erradicación de asentamientos. Es decir, cuando la gente pasa hoy por el placer y antes pasaba con temor por la pedrada o porque le hacían un piqueto, lo paraban, hoy ven una costa de arroyo recuperado. Hay una imagen que le ha hecho un bien enorme al departamento y una señal hacia el exterior de que es posible invertir en el departamento Maldonado y vivir ahí. Y eso para nosotros fue fundamental en estos años pasados, en el gobierno pasado y en esto tenemos toda una planificación hacia adelante y un compromiso a tal punto que acabamos de firmar la semana pasada un acuerdo con la CAF, la Corporación Antigna de Fomento y el Banco República para un fondo de financiamiento y sacar y realojar 520 familias del barrio Kennedy que tiene más de 60 años y ahí darle dignidad de vida, darle calidad de vida y de formación a todos esos chiquilines. Eso está en marcha, eso se firmó la semana pasada, pero el plan ya lo habíamos iniciado y ahora lo estamos rematando. Y en ese sentido nosotros estamos también, teníamos un proyecto de largo aliento para el desarrollo del departamento de Maldonado que empezó hace 20 años en nuestro primer gobierno cuando se hicieron los primeros cursos y los primeros sondeos para iniciar cursos universitarios. El primer contrato lo hicimos en el año 2001 en plena crisis, se ha avanzado en los proyectos universitarios, se han ido calificando en nuestros jóvenes, hay una política de Estado que continuó con los diferentes gobiernos y hoy estamos recibiendo inversiones en el departamento y proyectando futuro a partir de 3 zonas francas que se han aprobado en el correr de estos meses pasados y que nos dan un horizonte de que el sol y playa fue una etapa de Maldonado y que vamos hacia el desarrollo y a contribuir de otra manera al desarrollo del país. Empezó con el turismo, el turismo nos atrajo cabezas y nos atrajo inteligencia y nos atrajo inversión y recursos. Aplicando esos recursos en diferentes proyectos que los tenemos hoy y que no hay tiempo ahora para decirlo, pero hay un montón de proyectos de desarrollo para diversificar el turismo en el departamento, sin duda Maldonado, además de ser un polo de turismo interno importante y reconocido a partir de la pandemia por muchos uruguayos, va a ser sin duda un polo de desarrollo del país a partir de una región, de un departamento donde la excelencia del turismo y los servicios le den calidad de vida. en toda América y en el mundo, aspiremos que se hable de eso. Muchas gracias. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.